Tonto Un calé Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah, ah, ah Hijo de la luna